... Bendición e izado de bandera de los voluntarios de Estramuros... ...para conmemorar su 201 aniversario. Gran respuesta por parte de los ciudadanos... ...a la nueva convocatoria de la noche abierta. El Cádiz vence los trofeos de Punta Umbría y Ronda... ...antes de afrontar el Carranza. Bendición e izado de la bandera de los voluntarios de Estramuros... ...en el día de la festividad de San Lorenzo... ...justo cuando se conmemora el 201 aniversario... ...de la bendición de la insignia... ...que el Consejo de Regencia concediera... ...a la segunda compañía del Batallón de Artilleros... ...voluntarios de Estramuros... ...por su defensa de la ciudad... ...frente a las tropas de Napoleón. El acto tuvo lugar en el patio de armas... ...del Castillo de San Lorenzo del Puntal... ...y el izado lo realizaron voluntarios... ...de la Asociación de Madre Coraje... ...para reconocer la labor que en consonancia... ...con los valores de generosidad, constancia... ...y compromiso cívico defendidos... ...por los voluntarios de Estramuros... ...en la actualidad los desempeñan... ...otros colectivos ciudadanos. Ese espíritu que se vivió y que quieren ahora... ...rememorar... ...lo quieren también hacer patente... ...en instituciones de hoy en día... ...que hacemos una labor solidaria ¿no?... ...ese es el lazo de unión digamos... ...entre lo que fue aquí en 1810... ...y lo que es ahora pues la ciudad de Cádiz ¿no?... ...a la recreación de este hecho histórico... ...organizado por la Asociación Sociocultural... ...Arrabal de Puntales... ...y la Asociación 24 de Septiembre de 1810... ...asistieron distintos concejales del Ayuntamiento... ...con la alcaldesa Teófila Martínez a la cabeza... ...además de representantes sociales y militares... ...y un nutrido número de vecinos del barrio... ...que llenaron el patio de armas de la fortificación. Este año por primera vez el Ayuntamiento... ...de forma oficial junto con la Armada... ...hemos participado en la preparación del mismo... ...en la organización... ...otros años habíamos ayudado... ...pero a la petición de ellos... ...de que fuera tomando un carácter más institucional... ...pues les hemos dicho que sí... ...y bueno iremos mejorando... ...y les iremos poniendo a su disposición... ...los instrumentos necesarios... ...para que cada año... ...más gaditanos vengan ahí gaditanas... ...a compartir este entrañable momento". La ceremonia conmemora el frustrado intento... ...de acceder a la isla de León por el Puente Zuazo... ...cuando las tropas francesas tomaron Puerto Real... ...y avanzaban por ambas orillas del Caño del Trocadero... ...con la intención de cruzar el estrecho tramo de la bahía... ...y tomar Cádiz accediendo a ella... ...a través del camino de la Recife... ...desde el 10 de febrero de 1810... ...al 24 de agosto de 1812... ...en el castillo de San Lorenzo del Puntal... ...se hizo frente a los franceses... ...con el ejemplar comportamiento... ...de aquellos soldados... ...que este 10 de agosto se recuerda. "...se usará la general... ...la de los artilleros de Tramuro... ...durante dos o tres días... ...pero siempre coincida con San Lorenzo... ...entonces pues eso es lo que hemos hecho aquí... ...recuperar una parte de la historia... ...que se había perdido en 1831... ...por deterioro de la bandera". "...además un acto de reconocimiento... ...a esos hombres que dieron su vida... ...y oye que se merece... ...por lo menos un reconocimiento... ...aunque haya pasado 200 años... ...es bonito darlo... ...que se conozca vamos". Hasta el 24 de agosto de 1812... ...el Castillo de San Lorenzo del Puntal... ...estuvo guarnecido por los integrantes... ...de la segunda compañía... ...del Batallón de Voluntarios... ...distinguidos de Tramuros... ...conocidos dada su ocupación de hortelanos... ...como lechuguinos y perejiles... ...quienes hicieron frente a su misión... ...con inusitada valentía y tenacidad... ...comportamiento que la Regencia... ...quiso destacar y premiar... ...con el otorgamiento de la bandera... ...que más de 200 años después... ...se hunde orgullosa en el espacio... ...donde se escribió su gloriosa historia. Un centenar de pensionistas... ...se beneficiarán del nuevo programa... ...de bonificaciones para suministros básicos... ...la Junta de Gobierno Local... ...ha aprobado conceder nuevas ayudas... ...al pago de recibos de luz y agua... ...durante todo un año... ...a personas mayores con rentas bajas... ...estas bonificaciones municipales... ...van desde el 40% al 100%... ...del coste del suministro de electricidad... ...y de casi su totalidad... ...en el caso de las tarifas de agua. En este caso son para un año... ...las bonificaciones... ...que van a mejorar... ...la situación de 99... ...pensionistas... ...con rentas bajas. Estas bonificaciones no quiere decir... ...que el ayuntamiento... ...se le bonifica... ...pero el ayuntamiento no lo tiene que pagar... ...el ayuntamiento... ...lo que no pagan... ...estas personas... ...estas bonificaciones... ...lo tiene que pagar el ayuntamiento. O sea que también es una cantidad... ...de recursos económicos... ...que aplicamos a la política social... ...en este caso a las personas mayores... ...en la bonificación de los recibos de luz y agua. De otra parte el consistor informado... ...que durante el pasado mes... ...destinó 47.000 euros... ...al pago de recibos de los suministros básicos... ...para familias necesitadas... ...en concreto fueron... ...34.000 euros en recibos de electricidad... ...y 13.000 euros de agua... ...los que se invirtieron a lo largo de julio... ...para sufragar estos gastos... ...de familias con pocos o ningunos ingresos. Por último en cuanto a las ayudas semanales... ...del Plan Municipal de Atención y Emergencia Social... ...el ayuntamiento ha señalado... ...que se destinaron 32.000 euros a este concepto... ...sólo en los últimos siete días. Suman ustedes 32.000 euros... ...más... ...47.000 euros... ...pues es una cantidad muy importante... ...más las bonificaciones en acuerdos... ...para mejorar la situación... ...de las familias o los mayores... ...más desprotegidos... ...de la ciudad. Aguas de Cádiz iniciará este mes... ...el proyecto de las mejoras de la calle San Juan... ...la empresa municipal ha adjudicado estas obras... ...por un montante de 375.000 euros... ...a los que hay que sumar otros más de 100.000... ...para el pago de materiales... ...el proyecto que se ha confiado a la empresa Geocivil... ...como mejor oferta de las cinco presentadas... ...contempla la modernización de toda la red de abastecimiento... ...y la adecuación posterior de la superficie afectada de la vía... ...unas obras que están previstas... ...que comiencen en los próximos días... ...según recoge el proyecto... ...se instalarán casi 170 metros de tuberías de agua potable... ...con sus válvulas, arquetas e hidrantes correspondientes... ...más de 180 metros de tuberías de crez para el saneamiento... ...15 sumideros... ...y 16 acometidas a los inmuebles de la calle... ...este proyecto se circunscribe... ...al plan de modernización de servicios... ...que lleva a cabo aguas de Cádiz en la zona... ...con vistas además al aumento de demanda que surgirá... ...tras la finalización de las 55 viviendas... ...y construye la Junta en la finca próxima del Callejón de Osorio... ...a este respecto la alcaldesa Teófila Martínez... ...ha emplazado a los responsables de la Administración Andaluza... ...a coordinar en breve estas actuaciones... ...para el mejor resultado futuro de ambas. Estamos pendientes de acordar, pero tiene que ser ya... ...con la actuación de la Junta Andalucía en el Callejón de Osorio... ...para que luego una vez que esté haciendo la obra... ...no nos salgan con que han colocado o van a colocar... ...toda la salida de esas aguas o la entrada del agua potable... ...a las salidas de las aguas residuales por sitios distintos... ...a donde en este momento pues están colocadas esas conexiones... ...con esos edificios que se derribaron para la construcción actual... ...de esas nuevas viviendas por parte de la Junta Andalucía. Por último la regidora ha recalcado la importancia de la intervención aprobada... ...que se suma a la modernización finalizada en la colindante Calle Arbolí... ...para renovar la vieja red actual y evitar posibles inundaciones... ...por acumulación de aguas de lluvia. La segunda noche abierta de Cádiz volvió a contar con una gran respuesta... ...por parte de los ciudadanos después del éxito que cosechó... ...la iniciativa del Ayuntamiento y la Mesa del Comercio de Cádiz... ...en su primera entrega del pasado 25 de julio. La ampliación de los horarios comerciales hasta las 11 de la noche... ...hicieron que fueran muchos los gaditanos y visitantes... ...que llenaron las calles del centro de la ciudad. Por compras superiores a los 30 euros... ...los consumidores pudieron conseguir hasta 100 entradas... ...para el Trofeo Carranza... ...y otras 150 para asistir a los conciertos... ...del Ciclo de Músicas del Sur... ...y las Lunas de Astarte... ...que se celebrarán hasta el próximo 6 de septiembre... ...en el Castillo de Santa Catalina. Mientras que el centro de la ciudad contó con espectáculos... ...y actuaciones de flamenco, jazz, carnaval y tango... ...desde las 8 de la tarde... ...una batucada recorrió el paseo marítimo... ...desde las 10 de la noche. Eso sí, la novedosa apertura de las iglesias... ...hasta la una de la madrugada... ...se convirtió en uno de los reclamos... ...que los paseantes acogieron con mayor entusiasmo. El parlamentario andaluz del Partido Socialista, Francisco Menacho... ...ha criticado la forma en la que está trabajando... ...el Gobierno Central para realizar una reforma electoral. Francisco Menacho ha asegurado que el Partido Socialista... ...está dispuesto a dialogar en pro de una nueva normativa... ...pero siempre que no se haga con premura y sin consenso. Si un tema de un calado tan importante... ...como es una reforma electoral... ...necesita primero tiempo... ...no se puede hacer una reforma en el último minuto... ...cuando estamos ya prácticamente... ...en la pre-campaña de las municipales a partir de ya... ...a partir de septiembre... ...pero sobre todo no se puede hacer rompiendo el consenso... ...si una modificación de una ley electoral... ...tiene que ser con el consenso de las fuerzas políticas. En clave local el parlamentario ha señalado... ...que espera que desde la ciudad de Cádiz... ...se exija al Gobierno Central... ...la agilización de las obras del segundo puente... ...como ya se hiciera en otros periodos de paralización. Nosotros lo que le pedimos... ...es que dé la cara ante su Gobierno... ...y que han tenido tiempo suficiente... ...han tenido tiempo suficiente... ...para ir resolviendo los problemas... ...los problemas de precio... ...que hay un problema en cualquier obra... ...y cuando hubiera empezado la obra... ...del entronque aquí con Cádiz... ...no hubiera llegado a la situación en la que se está. Por último Francisco Menacho ha anunciado... ...que presentará una proposición no de ley... ...en el Parlamento Andaluz... ...sobre la necesidad... ...de que el Gobierno Central... ...recoja las propuestas del sector pesquero... ...sobre la captura de la sardina. La Asociación de SOS Bebés Robados... ...el Ayuntamiento de Cádiz... ...y la Junta de Andalucía... ...han llegado a un acuerdo... ...para agilizar el proceso de clausura... ...del cementerio de San José. El objetivo es que se puedan iniciar... ...las poco más de 50 exhumaciones... ...solicitadas por la Asociación... ...con el fin de localizar los restos... ...de los supuestos bebés robados. La resolución adoptada es que se hará la clausura... ...posponiendo las exhumaciones... ...con el compromiso de que el consistorio... ...tras el cierre realizará las exhumaciones... ...que se tengan que llevar a cabo. Desde la Asociación no se ha fijado aún fecha... ...ya que ese mismo acuerdo debe ser alcanzado aún... ...por otras organizaciones... ...que han solicitado a sí mismo... ...desarrollar distintas acciones... ...en el cementerio de la capital gaditana. Tres personas han tenido que ser atendidas... ...por inhalación de humo por un incendio... ...en una vivienda en la tercera planta... ...del número 22 de la calle Arbolí. Fuentes del servicio de emergencias... ...112 Andalucía recibieron el aviso... ...dándose parte a la policía local... ...a los bomberos y a la empresa pública... ...de emergencias sanitarias. El incendio que se ha producido... ...minutos después de las 10 de la mañana... ...parece haberse originado según las primeras hipótesis... ...en la vitrocerámica de la casa... ...las tres personas inquilinas de la vivienda... ...fueron atendidas en las inmediaciones... ...del lugar de los hechos... ...sin que tuvieran que trasladarse... ...a ningún centro sanitario. Todo preparado para la gran final... ...del tercer certamen provincial de música... ...que tendrá lugar mañana día 12... ...a partir de las 10 de la noche... ...la Plaza del Rey de San Fernando... ...kilómetro cero al otro lado... ...detergente líquido y last drop... ...serán los cuatro grupos musicales... ...que se disputen el primer, segundo y tercer premio... ...valorados en 900, 600 y 300 euros respectivamente. Pues tenemos cuatro grupos y tenemos tres premios... ...por lo tanto pues hasta el último momento... ...estarán nuestros chavales compitiendo... ...para conseguir el primer premio... ...o uno de los siguientes premios... ...del certamen provincial. Y el broche de oro a una noche de música joven... ...lo pondrá el cantante Pablo Vega... ...que aprovechará la ocasión... ...para promocionar su último trabajo, Libélula. Y para nosotros es genial poder participar... ...y así pues promocionar un poco el disco este... ...que estamos promocionando, que se llama Libélula. En esta ocasión vamos a participar... ...haciendo un formato eléctrico... ...que normalmente, últimamente no estamos haciéndolo pues... ...vamos más en acústico... ...pero para la ocasión es genial utilizar toda la banda ¿no?... ...y hacer pues que el sonido sea un poco más cercano al disco. Una velada donde la buena música hecha por jóvenes artistas... ...será sin duda la nota dominante. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol... ...tuvo un intenso fin de semana... ...teniendo que disputar dos trofeos... ...el sábado... ...en Punto Umbría... ...el Memorial Manuel González Rodríguez... ...y el domingo... ...en Ciudad del Tajo... ...en la localidad malagueña de Ronda. En el primero se enfrentó... ...del Recreativo de Huelva... ...en un partido que resultó muy del agrado... ...del técnico Antonio Calderón... ...que vio como su equipo... ...tuvo más dominio del balón... ...donde destacaron Fran Machado y Miguel García... ...en las labores ofensivas... ...y el tándem Garrido Navarrete... ...en el centro del campo. La ocasión más clara de gol... ...estuvo protagonizada por el lateral Oscar Rubio... ...que mandó al larguero un gran remate... ...desde fuera del área. Los goles llegaron en la segunda parte... ...el recre se adelantaba en el marcador... ...cuando mejor lo estaban haciendo los amarillos... ...por mediación de José Lu... ...pero diez minutos después... ...Josete empató de un soberrio lanzamiento de falta. Con el empate a uno... ...se llegó a la tanda de penaltis... ...donde los gaditanos marcaron los cinco lanzamientos... ...y los onubeses fallaron en el tercero... ...que lanzó Jorge Larena... ...dando el trofeo al Cádiz Club de Fútbol. Mientras que el domingo... ...el equipo se enfrentó al Club Deportivo Ronda... ...donde el técnico realizó algunos cambios... ...con respecto al día anterior... ...y dando continuidad a Irán Cabrera... ...quien se encontró muy recuperado de su lesión. Tras una primera parte muy disputada... ...en la segunda mitad... ...y con la incorporación de Yona Mejía... ...haciendo tándem por primera vez... ...en la pretemporada con Irán... ...los amarillos pudieron doblegar al equipo... ...de la Sierra de Málaga... ...con el tanto materializado por el hispano hondureño Yona... ...en el minuto 68 de partido. El gol desmoralizó a los jugadores locales... ...situación que aprovechó el chileno Navarrete... ...para marcar el segundo tanto... ...en una jugada de estrategia protagonizada por Sergio Mantecón. Los cadistas... ...festejaban la consecución del trofeo... ...y el positivo fin de semana. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz... ...intervalos nubosos de tipo alto... ...a primeras horas de la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas... ...variarán entre los 29 grados de máxima en rota... ...y los 20 grados de mínima. Los vientos serán del oeste y noroeste... ...de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncia estabilidad... ...con brumas matinales en el estrecho y en la sierra. Las temperaturas sin cambios... ...o el ligero ascenso... ...más acusadas en el interior... ...oscilarán entre los 33 grados de máxima... ...en Jerez de la frontera... ...y los 18 grados de mínima. Los vientos serán del oeste... ...flojos en general en el interior... ...de flojos a moderados en el litoral... ...y moderados en el estrecho. En Andalucía se esperan... ...algunos intervalos de nubes bajas matinales... ...acompañados de brumas... ...en el litoral atlántico y de Almería. Las temperaturas mínimas... ...en ligero ascenso en la mitad oriental... ...y en descenso las máximas en el tercio oriental. Fluctuarán entre los 37 grados de máxima en Córdoba... ...y los 18 grados de mínima en Huelva. Los vientos soplarán flojos... ...variables en el interior oriental... ...y en el litoral almeriense... ...siendo de componente oeste... ...en el resto. A continuación... ...les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Un homenaje a Cádiz... ...y a su historia es lo que ha querido mostrar... ...Amaya Bombín en su obra Raíz. Artista residente en el programa Línea de Costa... ...descubre en su instalación... ...del espacio de creación contemporánea... ...la trascendencia de los primeros pobladores... ...y la influencia que su estudio ha tenido en ella misma. Como siempre he tratado el tema de las raíces... ...de la pertenencia, de la identidad al sitio en el que nacemos... ...esas raíces que nos llevan a unos antepasados... ...aquí directamente me llevaron a los fenicios... ...y es muy interesante que... ...por casualidad... ...o bueno a mí me gusta decir que es causalidad... ...en vez de casualidad... ...pero esa casualidad... ...eh... ...resulta que los fenicios significa rojo. 300 metros de cinta y 5 kilómetros y medio de trapillo... ...todo en rojo... ...han hecho posible la muestra en el patio central del ECO... ...y en la nave 13... ...un trabajo profundo que cumple los objetivos... ...para los que fue creado el propio programa de residencia... ...dar cabida a nuevas propuestas artísticas... ...al mismo tiempo que se nutre de la influencia... ...de la ciudad y sus habitantes. La colaboración con la coproducción con el ECO... ...la colaboración siempre la tenemos... ...puesto que estamos aquí, nos nutrimos mutuamente... ...y lo más importante de todo... ...que todo esto lo hacemos... ...para que reviertan la ciudadanía, ni más ni menos... ...para que reviertan todos vosotros". También en el castillo de Santa Catalina... ...Maya Bombín tuvo ocasión de interpretar parte de su obra... ...una representación que ofrece un nuevo significado... ...a los 3.000 años de la ciudad. ...Maya, tú sabes que acabamos de poner a la vista de todo el mundo... ...esos 3.000 años de historia... ...que hablamos tanto de ello... ...pero que no habíamos visto nunca los cimientos de una casa fenicia... ...ni una calle fenicia, ¿no?... ...que quizá también eso sea una cosa especial, ¿no?... ...que ha coincidido en el tiempo y en la oportunidad. Raíz estará abierta al público... ...hasta el próximo 5 de octubre... ...en el Espacio de Creación Contemporánea... ...en horario de lunes a sábado de 11 a 9... ...y domingos y festivos de 11 a 3 de la tarde. Gran espectáculo carnavalesco para cerrar la noche abierta del comercio... ...del pasado viernes en el casco histórico de Cádiz... ...el coro de Fari Pastrana repasó parte de la trayectoria... ...de 17 años del autor de coros en el COAG... ...a los sones de la banda de música municipal de Rota... ...maestro Enrique Galán. Desde el escenario fue difícil cuantificar... ...las miles de personas que se concentraron... ...en la Plaza de la Catedral... ...un lugar que ha acogido, a lo largo de la historia... ...las grandes citas culturales de la ciudad... ...y ésta será sin lugar a dudas... ...una de las que se recordará por mucho tiempo... ...un concierto que a pesar de la complejidad del mismo... ...salió a la perfección. Juegos de luces... ...proyecciones en las torres de Poniente y Levante... ...y la ardua tarea de sonorizar... ...a 70 músicos y 50 voces. El ambiente festivo se vivió por las calles del centro... ...media hora antes del inicio de las actuaciones... ...cuando la banda y el coro... ...realizaron un pasacalles... ...para atraer al numeroso público... ...que se encontraba disfrutando... ...de las actividades programadas... ...les dejamos con una de las coplas... ...que podrán disfrutar... ...en un resumen especial... ...que ofrecerá esta casa... ...mañana a partir de las 10 y media de la noche... ...en el programa Más Carnaval. Más Carnaval... ...la ciudad de Poniente... ...como una tierra muralla llena de eternidad... ...dispuesta a tocar... ...armonía en el mar... ...melodía hecha de sal... ...y suena viento... ...como con verdad de pito... ...de caña al sol... ...la sirena al vapor... ...el levante llevó... ...la plaza y cada rincón... ...cada rincón... ...de baño y parnudillo... ...en el montrador... ...caja y bombo me refusión... ...con el corazón... ...la jojilla en el suelo suena... ¡Gracias! ¡Gracias!